Pues, buenas tardes a todos, soy TractionSet, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3. Este es un poquito más interesante, aunque sea así a priori no nos lo pueda parecer. Y nos van a hablar de la mecánica del estrés. Y bien, ¿qué es el estrés? Básicamente, pues muchos ya lo sabéis, sobre todo por el examen que hicimos de Crusader Kings. Es una mecánica que quieras que no refleja un poco cómo tu personaje reacciona a distintos eventos que le vayan apareciendo respecto a su personalidad. Pero va a ir un poquito más allá. Es más, yo de algún modo lo llamaría algo así como la expansión agresiva del Crusader Kings 3 en cuanto a los personajes. Es decir, que es una mecánica que va a restringir un poquito lo que tu personaje puede hacer hasta cierta medida. Es como, sin más, para darle opciones interesantes al jugador con el personaje, o sea, lo vais a ver, pero es una suerte de limitador suave o sutil. No es como que te digan, no puedes tomar ciertos eventos, pero como que te lo sugieren, por así decirlo, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, en fin. Vamos allá. En primer lugar, el estrés es una representación de la salud mental de los personajes. Los personajes acumulan estrés y este estrés va a incrementar el nivel de estrés total que tienen los personajes. Tienen hasta tres niveles, ¿vale? Pueden acabar causándole daños a su salud y a sus valores de fertilidad. Que esto yo lo considero interesante porque, bueno, si estamos muy estresados, pues parece que la procreación no va a funcionar del todo bien, ¿no? Dicen que incluso las meditaciones que tenemos al nivel 1 no son gran cosa. Pero las meditaciones de nivel 3 pueden llevar a nuestro personaje a acabar su tumba con cierta facilidad o cierta tempranía. No sé. Pero bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, un personaje que ha alcanzado el nivel 3 de estrés, ¿no? Ha pasado 379 de 300 de acumulación de estrés y puede sufrir un mental breakdown. Breakdown, algo así como que le estalla la mente, está hasta los cojones y se va a la puta, por así decirlo. Cosas que nos pasan a todos cuando estamos jugando en Iron Man al grupo de NSX 4, por ejemplo, ¿no? Que llega un momento que nos tiltea tanto que hacemos ¡boom! Tomar por uno. En fin. Dice, la primera, la forma principal con la que vamos a ganar estrés con nuestros personajes es cuando las demandas del reino fuerzan a nuestro personaje a tomar acciones en contra de su naturaleza. Por ejemplo, que un personaje que es compasivo, un personaje que le importan las vidas de los demás, le fuerzan a realizar una ejecución de otro personaje, ¿no? Es decir, que tiene que actuar en contra de su naturaleza y eso va a hacer que le sube el estrés, ¿no? Porque estará actuando en contra de lo que es él, ¿vale? Por así decirlo. Creo que se va a entender, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo la ejecución de un personaje. Vemos que ganamos terror, vemos que gastamos vida y esto se ve como un acto de tiranía, lo que hace que todos los vasarios pierdan de opinión. Y aparte, ganamos 42 de estrés de manera crítica porque somos un personaje compasivo, ¿vale? Así que interesante, muy interesante eso. Hay otras fuentes de estrés, como por ejemplo estar encerrado en una mazmorra durante mucho tiempo. Esto va a hacer que nos haga crecer el estrés. Y con el paso del tiempo, el hecho de estar aislados puede acabar afectando a la psique de nuestro personaje, ¿no? A cómo está de bien mentalmente, puede hacer que se le vuelva loco, puede hacer que se le vuelva un maníaco, ese tipo de cosas, ¿no? Si acumulamos bastante estrés y pasamos ciertos umbrales, pues subirá nuestro nivel de estrés total. Y eso, pues como decimos, tendrá impactos negativos en nuestro personaje. Bueno, vamos ahora con los mental breaks, algo así como las rupturas mentales, por así decirlo. Estallar mentalmente, que se nos vaya la flapa. Bueno, ese personaje, pues que siempre es muy recto. De repente os lo encontráis por la noche golpeándose con la cabeza, la pared. En plan, esto es muy típico de los animes, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en fin, los mental breaks son algunos eventos que pueden pasar cuando un personaje tiene muchísimo estrés, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que van a estallar mentalmente y van a tener varias salidas por las cuales pueden acabar perdiendo estrés, ¿vale? Bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo un evento en el que, pues, hace un mental break esta señorita. Creo que es la duquesa de Toscana, si no me equivoco, pero no sé decir ahora mismo. Y, bueno, pues tiene dos opciones para bajar... Bueno, ha alcanzado el nivel 1 de estrés y tiene dos opciones para bajar su estrés, ¿no? La primera es azotarse, por así decirlo, con un látigo para acabar con sus pecados. Se estaría flagelando, ganaría el rasgo de herido y perdería bastante estrés, ¿vale? Y si sigues estrésado durante 5 años, puedes tener otro mental break como este. Y la otra opción que nos daría es dar algo de dinero a la caridad para que pierdan nuestros pecados. Lo cual nos dará otro rasgo, entiendo, y también hará que perdamos estrés. Y, finalmente, es que debemos ser fuertes y resistir a estos impulsos, lo cual aumentará todavía más nuestro estrés. Así que, curioso en ese aspecto. Sé que hay distintos tipos de mental breaks, o de returas mentales, como lo queramos llamar. Y estos dependerán del nivel de estrés en el que ocurran, ¿vale? Por ejemplo, un mental break de nivel 1 causará que un personaje colérico le aplique uno de sus vasallos en público y le humille, ¿no? Esto hará que ese vasallo pierda bastante prestigio. Porque habremos herido su orgullo. Pero, en cambio, un mental break de nivel 3 puede causar que otro, un personaje, por ejemplo, acabe con su heredero en un golpe de ira, ¿no? En un golpe iracundo. Esto me recuerda, por ejemplo, a un rey de Corea. No sabría decirlo exactamente a la época. Pero un rey de Corea que ejecutó a su heredero, a su principal hijo, metiéndolo en una cesta encima de... O sea, enjaulándolo en una cesta, ¿vale? Encima de una montaña de arroz. Y dejándolo morir de inanición, ¿no? Teniendo un montón de arroz debajo. Me suena esa historia, al menos. No sé si alguien la conoce en los comentarios, pero era curioso, ¿no? Eso. Además de haber distintos niveles de estrés, estos mental breaks pueden verse influenciados por la situación en la que estamos. Por ejemplo, un personaje que esté encerrado en una mazmorra puede sufrir un mental break totalmente distinto de uno que no lo esté, ¿no? Eso es interesante. Que estamos viendo, por ejemplo, que está efectivamente en una mazmorra. Y el tío, pues, empieza a darle al coco, empieza a darle al coco y acaba como fijando su atención, toda su mente en odiar a una persona, ¿no? Y gana el rasgo de vengativo y se convierte el emperador Enrique Cuarto en su rival y pierde estrés. Entonces, pero bueno, en otras se viene más arriba, dice, ¿qué dices de esperar, no? En mi mente están a mi merced. Dice, no, esto está mal, soy mejor que esto, lo cual haría que subir al estrés. Bueno, finalmente, pueden desarrollar una especie de... No sé cómo lo traduciría yo, lo han llamado mecanismos de copia o algo así. Que es básicamente actividades o vicios por los cuales nuestro personaje cada cierto tiempo va a desarrollarlos, ¿vale? Para reducir su estrés. Por ejemplo, el irnos de vez en cuando al prostíbulo, el ponernos a comer como putos cerdos para bajar el estrés, el volvernos unos borrachos, el fumarnos unos petas, este tipo de cosas, ¿no? Que van a hacer los personajes. Hay varios, ¿no? Por ejemplo, aquí están diciendo que, pues, se va de... Se va, bueno, se da aquí una cabra, ¿no? Porque Dios se va al burdel, como decimos, aquí se emborracha. Aquí empieza a flagelarse a sí mismo para sentirse mejor, ¿vale? Y finalmente, pues, vivir una vida confortable. Aquí, por ejemplo, podemos visitar a un burdel. Algo que han dicho que quieren hacer un poquito por representación histórica es que lo que hagan en general, en mayor medida, los personajes masculinos sea visitar a un burdel. Digo, cuando tomen ese tipo de acción, ¿vale? No en general, sino cuando tomen ese tipo de acción de, por ejemplo, el rasgo de rakis, ¿no? Que se van a ir al burdel. Pues, por ejemplo, eso, que los hombres en general se vayan más un burdel y las mujeres tengan una tendencia a estar con, ¿cómo decirlo? Con mancebos de compañía o algo así, con señoritos de compañía. Porque es algo como que sucedía más históricamente, ¿no? Puedo pensar en Isabel II de España, que yo creo que fue bastante conocida porque tenía bastantes pavos, que, bastantes pavos, como decirlo, bastantes señores, pues, que debían ir a visitarla, ¿no? Y parece que cada tres años, pues, podrán visitar a un burdel en ese aspecto, ¿no? Y, bueno, en general tendremos que tener en cuenta todo este tipo de mecánica, ¿vale? Porque hay distintos rasgos. En general dicen que todos los personajes van a acabar con bastantes mecanismos de estos de copia. Hacia el final de la partida van a llegar a tener dos o tres de media. Sobre todo los reyes que vivan bastante. Pero luego, por otro sentido, tenemos cómo utilizar esto de forma estratégica, ¿no? Porque la idea es que va a haber distintas oportunidades que nos van a ir saliendo a la partida que van a ser muy golosas, pero que van a venir con un precio de ganar mucho estrés para nuestro personaje. Y la idea es un poco el gestionar estas posibles ganancias de estrés en la partida, ¿no? Va a ser esto una de las mecánicas interesantes dentro del Cruiser Kings 3. Por ejemplo, el decir, mira, voy a tener bajo mi nivel de estrés porque, yo que sé, así que en un momento dado va a venir la oportunidad de matar a mi hermano y si lo mato, pues, voy a ganar mucho estrés, pero voy a heredar su reino, ¿no? Es decir, como una oportunidad de ganar algo muy grande, pero que vendrá con un precio de ganar mucho estrés. Entonces, no es tanto lo que digo un limitador, sino que, porque como digo, es un limitador suave todo el tema del estrés, pero es algo que vamos a tener que gestionar a lo largo de la partida porque no pasaba nada. En el Cruiser Kings 2, perdón, tú tomabas los eventos como te salían los huevos, ¿vale? Y la cosa es que muchos de estos eventos que no había que dedicarles ningún tipo de pensamiento en Cruiser Kings 2, pues en Cruiser Kings 3 va a haber que dedicarse, ¿vale? Porque no vamos a poder tomar muchas decisiones ahí a lo loco, ¿vale? Porque van a venir con un coste importante de estrés o quizá con lo contrario, con una reducción importante de estrés con lo cual podamos permitirnos ganar más estrés en un futuro, ¿vale? Esto está mejor explicado en toda esta parte final del diario de desarrollo, ¿vale? Y yo creo que es interesante. Bueno, finalmente algo que quiero mencionar, bueno, mencionan bastantes cositas, pero yo creo que a nivel de interés, pues por ejemplo, el hecho de acariciar a una mascota puede hacer que perdamos estrés también. Y también hay una forma de perder estrés que es fumar haches, ¿vale? Con las cachimbas y ese tipo de cosas. Pero bueno, una cosa que quería mencionar y es que algo que me da un poco de rabia es que yo creo que es una... En cierta medida una versión un poco pesimista por parte de los desarrolladores de Paradox de la humanidad, en cierta manera, ¿vale? Y a lo que quiero llegar con esto es lo siguiente, ¿vale? Y es que me parece un poco maniqueo que los personajes solo puedan perder estrés teniendo vicios. Quiero decir, no estoy diciendo que todos los personajes tengan que ser modelos de impasividad, de tomarse bien las cosas, por lo cual no les generase mucho estrés. Pero tampoco me parece del todo real que todos los personajes tengan que tender a tener algún tipo de vicio para reducir su estrés. Que en general es lo suyo, pero también yo creo que existen personas que son como muy... Es que no sé si puedo explicar esto bien, pero existen personas que son como muy... Modélicas, muy ejemplares, muy perfectas, por así decirlo. O sea, hay gente que existe así, ¿no? Y no sé si Cruiser Kings 3 está pensando en que puedan existir estas personas, ¿no? O sea, todo el mundo... Cruiser Kings 3 creo que el planteamiento que propone es que todo el mundo tiene sus vicios ocultos, todo el mundo tiene ese lado oscuro. Pero yo también quiero pensar que, aunque no sean los más comunes, existen personas que no necesitan de tener vicios o no necesitan de este tipo de cosas, ¿no? Quizá estoy aquí pecando de ingenuidad. Y no estoy diciendo ni siquiera que tenga que ser algo normalizado, ¿vale? Que nadie me malinterprete, pero sí que creo que ese tipo de personas existen, ¿vale? Yo creo que Cruiser Kings 3 no la está contemplando. Y creo que, insisto, es una visión un poco pesimista de la humanidad la que nos plantean con este diario desarrollo, pero bueno. En cualquier caso, a nivel game y a nivel de juego, creo que va a ser algo muy divertido de estar interactuando. O bueno, al menos una forma interesante de gestionar todo esto, ¿no? De que no sea todo en plan... Eso, pillemos los eventos como nos salga los huevos y este tipo de cosas, ¿no? Creo que va a ser interesante. Esperemos que no sea como muy limitador y no se evite hacer cosas divertidas, que es un miedo que está ahí y yo creo que con cierta lógica. Nada más. Espero que os haya resultado de este diario desarrollo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.